Hola amigos, bienvenidos a este video donde te voy a mostrar a ganar muchísima experiencia Tenemos que venir a una consola desde el centro creativo Y meteremos el siguiente código Recuerden que como quieras te los dejo en la descripción o en los comentarios Así que pues nada, recuerda suscribirte, activar la campanita Y pues ya te la sabes, código ROEL Este es el código amigos, le vamos a dar a aceptar Y tiene que iniciar todo de manera automática Bien chicos, estamos en la versión número 5 Aquí le damos a los ajustes y luego a iniciar juego Para tener que evitar esos minutos extras que nos aparecen Aquí como ves se inicia en la partida Tenemos que interactuar con esta cosa Pero antes sin hacer un gesto, el que nosotros queramos Tenemos aquí ya se lo saben el código ROEL Y cuando lo hayas colocado saltas una vez Vienes aquí donde dice reset builds, lo presionas Y finalmente vamos a agarrar el pequeño garfio Aquí va a haber 3 botones que les voy a dar que van a dar muy buena experiencia Mira, están las cosas del PVP Vamos a venir si quieren al primero Este es el más cerquito, es el más cercano a nosotros Bueno, vamos a venirnos Mira, fíjate, es el primero Ahí está el primero, ahí está el segundo Aquí en el primero Ahí dice respawn back Volteamos hacia atrás Y tenemos que irnos por esta pequeña ruta Hasta encontrar un botón El cual ya me lo pasé seguramente Debe estar por... Aquí está, mira Ahí está el botón chicos Lo presionamos y mira nomás la experiencia que me va a dar Muy rota definitivamente Ahí me va a dar mucha Ahí me va a dar bastante experiencia Ahora, venimos a esta nuevamente chicos Mira, ya hice respawn back Es la misma prácticamente Aquí el detalle es que nos vamos a poner volteando Hacia donde dice respawn Ojo, esta es la más lejana Vamos a venirnos al lado izquierdo Construimos una pared Piso Y luego una escalera Y aquí en esta esquinita veremos un botón que dice Secret room XP Y mira nomás bro Nos da más experiencia Ahora chicos, nos volvemos a bajar Ahora tenemos que ir a donde dice Secret vault Ojo que este secret vault También nos va a dar experiencia Cuando pase ese tiempo Pero es mucho Es una hora Así que que hueva chat Venimos aquí Justamente aquí Vamos a poner 7 conos 1, 2, 3 Perdón 6, 4, 5, 6 conos En el cono número 6 Veremos el botón Que dice secret room XP Pero nos da mucho Pero si nos va a dar suficiente experiencia Como para pues estar Subiendo de nivel Esto lo puedes hacer las veces que quieras Pero pues ya te la sabes No olvides poner el código ROEL Cuando ya no te dé experiencia Lo puedes volver a hacer las veces que tú quieras Mira nomás bro Me sigue dando experiencia bro Me sigue dando experiencia chicos Pero por ejemplo A ustedes ya no les da nada Le vas a dar a los ajustes Finalizar juego Y lo repites las veces que quieras Aquí jugar de nuevo al cuadrado Y listo Lo hago hasta llegar al nivel 100 Pero creo que nada más Se pueden subir 10 niveles como máximo Así que pues nada chicos Esto ha sido todo Recuerden estar suscritos Pasarse a mi canal de Twitch Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima